Bueno, pues un gusto tener aquí a alumnos de las carreras de Psicología y Comunicación Social de la Universidad Iberoamericana de León y a Gaby Rodríguez, su maestra. Muchas gracias por recibirnos. No, a ustedes por visitarnos, le dan mucha vida a esto. Y para nosotros es una experiencia muy importante, ¿no? Porque hemos estado hablando de los medios de comunicación y como yo te había comentado antes, yo creo que Zona Franca es una alternativa. Es un medio donde realmente puedes conocer el otro lado de la historia y completo, ¿no? Porque tienes tiempo, porque no los cortas y porque... Es la ventaja del internet. Ah, claro, claro. Sí, definitivamente. Entonces, por eso es una alternativa. La expresión cuando estás en la televisión o en la radio, sí es muy fuerte. No, bueno, pues con gusto. Es un nicho además, ¿no? Porque hemos encontrado que le damos voz a alguien y otros nos buscan y entonces ya estamos saturados de mucho material y queremos sacarlo y darle espacio a todo el mundo. Claro. Y pues también para nosotros, sobre todo estudiantes de comunicación, saber de qué otra manera se hacen las noticias es muy importante. Lo pueden hacer de repente en sus casas, hacer un pequeño estudio de televisión. Digo, esto ya está un poco más formal, pero yo creo que la tecnología ha facilitado mucho que puedan ser emprendedores por su propia cuenta. Y vaya que saben cómo manejarla, ¿no? Claro. Sí, porque las generaciones ya... Sí, sí. Al rato viene Paco Picón a una mesa que le invitamos, que es el editor de este portal que se llama Contrapunto News, que trata de hacer algo más juvenil. Aunque yo digo que ya Paco es un chaborruco, pero bueno. Sí, sí. Vamos a tener una entrevista sobre el tema del Festival Latido, que se va a llevar a cabo en mayo aquí en León y que quiere en el Parque Guanajuato Bicentenario, mejor dicho, y que quiere crecer en serio.